Renuévame Señor Jesús, pon en mí Tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame Renuévame Señor Jesús, pon en mí Tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado Señor. Renuévame Necesita ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesitan más de ti Gracias por ver el video